Música Al estilo Mario Almada Con la fusca bajo el brazo La trago pa' defenderme De los que se andan pasando No se la pongan al brinco Que tampoco me han ganado Música Si se trata de morritas Me dicen el queretón Si se trata de pistier Pa' eso como yo no hay dos Si se trata de amistad La mano les tiendo yo Música Me paseo por donde quiera Con la raza que me sigue Ya saben lo que nos gusta Por eso no hay que advertirles Por la buena somos malos Por la mala ni nos busques Música Pero no paramos Las ruedas que me pasean Las mejores del mercado Pando es un categoría Yonasi No hay que dudarlo Música En los mejores lugares Me gusta andarme paseando Si no me voy a las playas Yo nunca ando escatimando Pero bien acompañado Con una reina Con una reina a mi lado Música Me paseo por donde quiera Con la raza que me sigue Ya saben lo que nos gusta Por eso no hay que advertirles Por la buena somos malos Por la mala ni nos busques Música 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 Música